El organismo de dirección del Partido Liberal solicitó información al Consejo Nacional Electoral sobre el proceso que deberá culminar en noviembre del próximo año. El presidente del Instituto Político, Luis Zelaya, a la vez calificó como irresponsables a quienes recomiendan se reprogramen las fechas tanto para internas como para generales. La petición de Zelaya tuvo dedicatoria para las diputadas Juárez Caceraya y Welsi Vázquez, quienes a su criterio echaron a rodar la especie de que por la crisis sanitaria el cronograma electoral debía reprogramarse. En el escrito, el Central Ejecutivo, dirigido al Pleno de Magistrado del CNE, se demanda información inmediata en relación a garantizar los comicios internos y presidenciales fijados para marzo y noviembre del 2021. El Central Ejecutivo solicita se confirme previo fechas de convocatoria como lo establece la Ley Electoral y de las organizaciones políticas. Roy Arthuros, HCH.